¿Cómo se enfadó la señorita Z ese día? Cogió a cada uno de la mano y regresaron al palacio. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Vuelvele a salir con ellos! ¡Oye, te pido bien a mí! ¿Quién se porta mal? ¿Quién se porta mal? ¿La O? La E. Tiraron de la cola de una serpiente. La señorita Z lo tiró con sus capones. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¡Vale! La... Si... O Es un dado. ¿Y cuántas sílabas tienen? ¡Dos sílabas! ¡Dos sílabas! ¿Cómo se está escribiendo? ¡La inmunidad! ¡La completely! ¡Dos sílabas! ¡Uno! Vale, ¿qué tenías que buscar ahora? Pues venga, ponla ¿Y ahora cuál? Muy bien A ver cómo buscamos las letras A ver, ¿me lo enseñas Alejandro? La niña El de la luz Se brilló Azul El peces Es azul ¿Y qué vas a dibujar? Un pececito azul Un pececito azul Un pececito azul